El Bailando 2018 Barón rea acomodada, liquidaron a la participante del Bailando 2018 El Bailando 2018 vivió un emotivo programa, sentencia, duelo y eliminación. Como si fuera poco, dos parejas debía abandonar el certamen de baile pero para minimizar la situación y mimar a los participantes, Marcelo Tinelli sorprendió a los famosos con un saludo especial para cada dúo antes de bailar el complicado ritmo de tango. Los concursantes recibieron el apoyo de destacadas figuras del mundo del espectáculo, Lali Espósito, Carla Peterson, Mariano Yudica, Eleonora Wexler, fueron algunos de los que protagonizaron un emotivo video de apoyo. Sin embargo, las buenas energías y los mensajes positivos no alcanzaron para dos candidatas al título, Lourdes Sánchez y Sincha Fernández. Las famosas llegaron al duelo telefónico junto a María del Cerro y la modelo logró seguir en el certamen. Pero eso no fue todo, la estrategia de Tinelli en los últimos programas provocó un gran revuelo en las redes sociales. Los cibernautas son los jurados que no dejan pasar ningún detalle y recuerdan cada declaración de los concursantes y hasta del mismísimo vicepresidente de San Lorenzo. En esta ocasión, el tema central fue el acomodo de la actriz y cantante, Jimena. Los usuarios de la red social Twitter aprovechar el tweet de Ángel de Brito en el que anuncia a las eliminadas y aprovecharon el momento para opinar sobre el tema. Terrible acomodo la varón, Jimena varón fue la que peor bailó, varón re-acomodada. Igual no va a ganar, acomodo. Y me pone feliz por Mary, pero lo del jurado fue totalmente injusto. Tanto Cintia como Lourdes fueron las mejores en el certamen y hoy la rompieron, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación del periodista de Los Ángeles de la mañana. A pesar de las críticas, lo cierto es que Jimena Varón, María del Cerro, Mica Biciconte, Julián Serrano y Sofi Morandi son los clasificados para la instancia decisiva del ciclo del 13. Los rivales ya están definidos de picante duelo comenzará el próximo lunes y culminará el jueves con la elección del flamante ganador del Bailando 2018. El Bailando 2018 vivió un emotivo programa, sentencia, duelo y eliminación. Como si fuera poco, dos parejas debía abandonar el certamen de baile pero para minimizar la situación y mimar a los participantes, Marcelo Tinelli sorprendió a los famosos con un saludo especial para cada dúo antes de bailar el complicado ritmo de tango. Los concursantes recibieron el apoyo de destacadas figuras del mundo del espectáculo. Lali Espósito, Carla Peterson, Mariano Yudica, Eleonora Wexler, fueron algunos de los que protagonizaron un emotivo video de apoyo. Sin embargo, las buenas energías y los mensajes positivos no alcanzaron para dos candidatas al título, Lourdes Sánchez y Cinthia Fernández. Las famosas llegaron al duelo telefónico junto a María del Cerro y la modelo logró seguir en el certamen. Pero eso no fue todo, la estrategia de Tinelli en los últimos programas provocó un gran revuelo en las redes sociales. Los cibernautas son los jurados que no dejan pasar ningún detalle y recuerdan cada declaración de los concursantes y hasta del mismísimo vicepresidente de San Lorenzo. En esta ocasión, el tema central fue el acomodo de la actriz y cantante, Jimena. Los usuarios de la red social Twitter aprovechar el tweet de Ángel de Brito en el que anuncia a las eliminadas y aprovecharon el momento para opinar sobre el tema. ¿Qué pasa? Terrible acomodo la varón, Jimena varón fue la que peor bailó, varón re acomodada. Igual no va a ganar, acomodo. Y me pone feliz por Mary, pero lo del jurado fue totalmente injusto. . Los rivales ya están definidos de picante duelo comenzará el próximo lunes y culminará el jueves con la elección del flamante ganador del Bailando 2018.